¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revención es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Hoy siento aquí, en Barinas, en ustedes, siento la presencia. La presencia del espíritu inmortal de nuestro amado comandante Hugo Chávez, maestro, líder, gigante de esta América. De esta tierra surgió el hombre que despertó la historia, el hombre que despertó un pueblo. Y tenemos que decir, Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive y vive. Vive, sí. Él lo dijo, Chávez, eres tú, mujer venezolana. Chávez, eres tú, joven liceísta. Chávez, eres tú, joven del barrio. Chávez, eres tú, hombre. Chávez, somos todos en esta lucha inmensa de patria. Estamos arrancando hoy la campaña electoral. Estamos arrancando donde debemos arrancar. Si queremos una victoria, teníamos que venir a Barinas para arrancar esta campaña electoral con la fuerza de los llanos, con la fuerza de Zamora, con la fuerza de Santa Inés. Aquí mismo vine yo. Esta misma calle, Adán, Argeni, compañeros, compañeras, Nancy. Hace cinco años. Ustedes se acuerdan todavía, ¿verdad? Tú no, porque tú debiste haber tenido como nueve años. La juventud más joven. Yo era más joven. Cinco años. Y vine a decirle a Barinas algo. Lo recuerdo como que fuera ahorita. Le dije, Barinas, el comandante me dejó al frente. Barinas, me tienen que apoyar. No me pueden dejar solo. Yo les dije hace cinco años. Yo voy a ser leal a Chávez y al pueblo. Y a mí nadie me va a doblar la rodilla. Voy a ser leal al costo que sea. Y vengo cinco años después a decirle. Gracias al pueblo de Barinas que jamás me ha dejado solo. Vengo a decirle, aquí está misión cumplida. He sido leal a Chávez, al pueblo, a su legado. Vamos a un nuevo comienzo. Vamos a un gran cambio. A una gran renovación de la revolución. Pero, sobre todo, tenemos que ir a una gran revolución económica. Que acabe con la guerra económica. Tenemos que sacarnos de encima, sacudirnos la guerra económica. Y ustedes saben, lo juro, si ustedes me reeligen como presidente de la república para el periodo 2019-2025. Lo juro aquí, en esta tierra sagrada, que vio parir la libertad de Sudamérica. Me comprometo con ustedes a vencer definitivamente la guerra económica. Y a encabezar una revolución económica con el pueblo, con la clase obrera. Lo juro, frente a ustedes, va a ser mi tarea principal, central. Así va a ser. Una periodista me preguntó, al llegar al aeropuerto, qué diferencia había entre el Maduro de hace cinco años y el Maduro de hoy. Y yo le dije, el Maduro de hace cinco años, era un novato herido. Yo era un novato herido. Comandante Chávez me había dicho, Nicolás, si yo falto, ahora te toca a ti, me dijo. Ahora te toca a ti. Y lamentablemente el comandante se nos fue aquel 5 de marzo. Y yo me lancé a las calles a pedir el voto de ustedes. Pero de verdad que era yo, un patriota, un chavista, un muchachón, un trabajador, un revolucionario. Pero era un novato herido en el corazón de dolor por la pérdida de nuestro comandante. Hoy no. Hoy soy un hombre de pie, experimentado con la sabiduría de la batalla. Que ha enfrentado la oligarquía del imperialismo. Y con la capacidad de conducirlos a ustedes a grandes victorias económicas, políticas sociales. Hacer el llamamiento y pasar de 12.500 jóvenes del Plan Chamba Juvenil a 30.000 jóvenes en el Plan Chamba Juvenil. Estudio, trabajo, prosperidad concreta para la juventud, oportunidad. Los liceos. Conseguí una niña llamada Cristal. Conseguí una niña llamada Cristal. Y me pidió la construcción de un gran liceo en Tucupita, que lleve el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Y le dije, eso está aprobado. Vamos con el liceo ya, Liseta. Vamos ya. Y ya la gobernadora me ha dado la propuesta para la construcción del liceo. Igualmente, la gran misión vivienda Venezuela. Tenemos que dinamizar aún más. Hemos construido 29.000 viviendas. Pero falta mucho más. Tenemos que llegar a 60.000 viviendas a corto plazo. Aquí, de la gran misión. A través del carnet de la patria. Sin intermediarios. Sin gestores. Sin corrupción. Sin papeleo. ¿Están de acuerdo? Y los hogares de la patria. Hogares de la patria. Tenemos 21.700 hogares de la patria aquí. En del Tamacuro. Y he dado la orden ya. Para que lleguemos a 40.000 mujeres. Protegidas por la gran misión hogares de la patria. Hogares de la patria. La gran misión vivienda Venezuela. El plan Chamba Juvenil. Los CLAP. Las pensiones. El carnet de la patria. La protección. Que vamos a profundizar. Ampliar. Después de la gran victoria del 20 de mayo. Sube la mano, panita. Baila el son de nuestra pita. Porque vamos a ganar. ¡Arriba! ¡Oe, oe! Sube la mano, panita. Yo le he un llamado. Baila el son de nuestra pita. A todos los que tienen carnet de la patria. ¡Oe, oe! Vamos a aumentar los pensionados al 100%. El plan Chamba Juvenil va a un millón de jóvenes. Hogares de la patria. Cinco millones de mujeres. El parto humanizado. 450.000 embarazadas. Las personas con alguna discapacidad. Un millón de personas. Pero esto es dando y dando. Lo digo desde Carabobo. Esto es dando y dando. Vicepresidente Ejecutivo Tarek El Aysami. 16.500.000 carnetizados. Quiero protegerlos a todos. Pero yo los llamo a votar el 20 de mayo. A todos. Con el carnet de la patria. A todos los llamo a votar. ¿Ustedes van a ir a votar? Sí. Bueno. Y el 20 de mayo. Vamos a abrir las compuertas. Para el logro de la prosperidad económica. Para quitarnos de encima. Ese lastre de la guerra económica. Para vencer la guerra económica. ¿Ustedes me van a acompañar en la batalla contra la guerra económica? Bueno. Vamos por las tres P. Paz. Protección social. Y prosperidad económica. Vamos al 20 de mayo. Vamos con toda la fuerza. Vamos pueblo amado. Vamos Carabobo. Vamos. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenido a la hojilla. Bien. Ahí estábamos viendo el inicio de campaña del presidente Nicolás Maduro. Empezó por Garina. Luego San Félix. Estuvo en el estado de Bolívar. Tucupita. Carabobo. Cuatro estados. Lleva visitado al presidente. Miren. Esta campaña va a ser corta. Rápida. Digamos va a ser violenta. No solamente el hecho de lo que implica la campaña. Sino lo que implica el que el 20 de mayo, que de seguro vamos a ganar, que de seguro vamos a ganar, es lo que va a comenzar a suceder en Venezuela. La patria, pues. La patria como debe ser. No solamente el hecho de consolidar todas las, digamos, las misiones y consolidar todo el trabajo que se viene haciendo. Profundizar sobre el tema del carnet de la patria como, digamos, como vehículo de respuesta inmediata a nuestro pueblo. Sino de preservar, esa es la palabra, preservar la revolución. Ya ustedes saben, esto no es secreto para nadie, que nosotros estamos hablando de dos modelos que se están confrontando. Y esto tiene que ver con toda Latinoamérica y el mundo. Hay dos modelos que se están confrontando. Y estos dos modelos, uno el que pretenden meternos a nosotros con la dolarización. Yo diría que se parece muchísimo al tipo de propuesta que tenía Migos, cuando tenía Enrique Capriles en su campaña anterior. Y que nosotros logramos sacar, ojo, plan de gobierno que ellos nunca terminan de definir. Por ejemplo, en el caso de la dolarización expuesta por Henry Falcón, estamos hablando de una propuesta que se ha convertido en una, digamos, en una oferta engañosa. ¿Verdad? Ya nosotros tuvimos aquí a Pascualina. Hoy vamos a pasar un video de una entrevista que se le hizo a Pascualina en Benevisión. Y, sobre todo, de una respuesta que obtuvo el programa que nosotros hicimos aquí con Pascualina. Respuesta de José Guerra. Y, sobre todo, de saber quién está detrás realmente de la propuesta de dolarización. Hay un señor llamado Steve Hank, quien ha dedicado tiempo y esfuerzo a apoyar el tipo de propaganda hacia ese plan de dolarización que tiene la derecha. Que no es más que, no solamente acabar con la economía, la soberanía, pues, de la moneda del país, sino también acabar con la economía. Llama la atención cómo Steve Hank, quien es un asesor norteamericano del Instituto Cato, está dedicando Twitters a diario en castellano. Lo pone en castellano, lo pone en inglés. Todos dedicados muchísimo a Venezuela. A Venezuela. Es decir, el 20 de mayo se está definiendo en Venezuela el modelo. Queremos un modelo socialista, un modelo que no permita que nos retiren o nos quiten todos los avances sociales. Lo mismo que pasó en Argentina o lo mismo que pasó en Brasil. O, en su defecto, que ellos avancen en esta especie de incursión que tienen terrorista económica en contra de Venezuela en este caso. Recordemos algo, el enemigo se quitó la careta. El enemigo se quitó la careta, simplemente nosotros, el enemigo nuestro no es un candidato presidencial como Henry Falcón. O los otros candidatos que se han inscrito. Esos no son nuestros enemigos. Realmente no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo está en el norte. Nuestro enemigo está en el norte. Realmente allí está el enemigo. Quería presentarles, chicos. Tengo, sabes que hoy recibí la visita de unos compañeros de El Salvador. Y uno de ellos me regaló una foto. Que sería un regalo a nuestro presidente Nicolás Maduro. La foto está así como malita la foto, pero es bueno para presentársela al presidente. Debe recordar esto. Aquí tiene la foto. Es un regalo que le queremos hacer al presidente. ¿Te trata de colocarla bien? A ver si logramos, para yo describir quiénes son los que están en la foto. ¿Eh? Aquí está Evo. Esta es una reunión con Fidel. Está Evo, Daniel, Chávez, Chafís Andal y aquí está Nicolás. En esta reunión que tuvieron, que sostuvieron con el comandante Fidel. Está Evo, Daniel Ortega, Chávez, Chafís Andal, Fidel y aquí está Nicolás. Está en la parte de atrás. ¿Ven? La foto está viejita, me decía el compañero salvadoreño, me decía, oye, la foto la tomamos con una camarita de esa chiquitica y por eso la foto no salió bien. Ojalá logremos conseguir ese original. Yo estaba en una reunión, diría uno, conspirando para Latinoamérica. Latinoamérica, ¿eh? Está bien bonita, bien. Vamos a comenzar con el programa. Hay un video, hay unas entrevistas que viene haciendo Correa en RT, en Russian Today. Yo rescaté para la discusión, sobre todo para llegar al tema económico, al tema de la respuesta que dio el programa que hicimos aquí con Pascualina, en el caso de José Guerra y a Steve Hank. Yo hice una recopilación de tres de los entrevistados que hizo Correa. Lula, Cristina y Dilma Rousseff. ¿Por qué lo hice? Me interesaron varios temas que tocaron Lula, que tocó Cristina y tocó Dilma. Y estos temas son, para mí, de mucha importancia, porque es una manera de nosotros acercarnos para explicar qué es lo que sucedió desde el momento de la partida física del comandante Chávez, qué sucedió en Latinoamérica, qué es lo que pasó. Y hacer como una especie de reflexión, porque para caer en el tema de Pascualina, el tema del artículo que fue atacado por José Guerra, y fue atacado, y hay una propaganda excesiva por parte de Steve Hank, del Instituto Cato, a favor de la dolarización, es bueno pasarnos, pasearnos por este análisis que hizo Lula, Cristina y Dilma. Vamos a ver este video. Rueda. Yo, Rafael, creo que la élite brasileña... No está acostumbrada a la democracia. Más que eso, creo que la élite de América Latina no quiere la democracia. Entonces, cuando nosotros declaramos que todo el mundo tiene derechos de verdad, todos pueden trabajar, estudiar, comer tres veces al día, todos pueden tener acceso a la cultura, eso incomoda a mucha gente. Creo que fue por eso que destituyeron a Dilma, y es por eso que tengo muchas ganas de seguir participando en la vida política de este país, para que nosotros podamos recuperar el sueño que tú, yo, Cristina Kirchner, Chávez, Maduro, Evo Morales, Tabaré, José Mujica, y tantos compañeros soñaron. Hacer América Latina fuerte y soberana. Porque cuanto más fuertes y soberanos seamos, más fuerza tendremos en el diálogo con el resto del mundo. La corrupción siempre ha sido un instrumento utilizado por la derecha para intentar atacar a la izquierda. Así fue durante la construcción del nazismo. Así fue durante la construcción del fascismo. Así fue aquí en Brasil, cuando se suicidó Getulio Vargas. Fue por esa razón que Perón tuvo que huir de Argentina. Porque la denuncia de corrupción es para destruir moral y éticamente a los oponentes. Brasil era un país que estaba de espaldas a América del Sur. No miraba hacia África, sino que miraba directamente hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Yo decidí cambiar eso. Nosotros en Brasil tenemos un complejo de inferioridad. Todo lo que pasa en Estados Unidos es bueno. Todo lo que pasa en Brasil es malo. Es un complejo de inferioridad y yo decidí poner fin a todo eso. Cada día queda más claro que a Estados Unidos no le interesa una América Latina independiente. No le interesa una América Latina con soberanía. Y mucho menos interesa un país con el tamaño de Brasil con una cierta influencia en las decisiones de América Latina. Estoy convencido de que hay un vínculo entre los intereses de la élite brasileña y los de la élite extranjera. Sobre todo la de Estados Unidos. Pero lo más grave es... Yo, por ejemplo, creo que nosotros también hemos cometido errores. Es importante que sepamos que tanto yo como Dilma hemos cometido errores. Nuestro partido ha cometido errores. Yo creo que nosotros también tenemos que haber cometido errores. Creo que nosotros también fuimos arrastrados por la euforia, por las cosas que fuimos capaces de hacer. Y por eso no se tuvo tanto cuidado de la organización del país como se debería. Hoy en día yo estoy convencido de que la gente podría haber hecho un poco más. Que se podría haber consolidado el Banco del Sur, pero no se consolidó. Se podían haber creado otros mecanismos de protección de nuestro continente, pero no los creamos. Es que no los creamos. Tenemos esta nueva ola de un liberalismo o neoliberalismo tardío en la región que viene acompañado del lawfare, ¿no? El lawfare o ese movimiento que utiliza al Poder Judicial para perseguir a los opositores, para estigmatizarlos y para convencer a todos aquellos ciudadanos que tuvieron mejoras en su calidad de vida de que en realidad lo que vivieron era una ficción, una mentira, de que había muchísima corrupción y que si ellos vivieron mejor y tenían más cosas era casi una ficción, era una mentira de los dirigentes populistas, corruptos y mentirosos. No sé si te suena este discurso. El neoliberalismo que se instala en la década de los 90 en la región no tenía posibilidades de ser comparado lo que estaba haciendo con lo que había sucedido antes. ¿Por qué? Porque en realidad, en muchos casos como en la Argentina veníamos de experiencias muy devastadoras. El alfonsinismo tuvo que entregar el gobierno antes de terminar su mandato constitucional porque se había desatado un fenómeno hiperinflacionario en la Argentina muy fuerte. Lo anterior había sido la dictadura militar y esto era algo que se repetía en casi todos los países de nuestra región. Con lo cual, cuando tú llegaste, no tenía... Vos, cuando llegaste a Ecuador, Kirchner en la Argentina o Lula en Brasil, no había huevo en Bolivia, no había forma de comparar que había un gobierno anterior que había sido mejor, que había mejores calidad de vida. Entonces, en aquella oportunidad, en aquella oportunidad cuando ellos llegan al gobierno, ese primer neoliberalismo, no requiere de la represión ni de la persecución porque la gente venía muy castigada, muy golpeada. En cambio, en este neoliberalismo que viene después de los movimientos populares y democráticos en la región, la gente va a empezar a comparar en algún momento el nivel de vida que tenían con los populistas y el nivel de vida que tienen con los neoliberales porque la historia te demuestra que siempre es así, por lo menos en la región y por lo menos en nuestro país. Entonces, es ahí donde es necesario convencer a la gente que lo que vivió era una fantasía, que era ficción. Pensa que fueron 12 años y medio en el caso nuestro. 12 años y medio de fantasía económica es como mucho, ¿no? Nunca se preocuparon por mejorar lo que recibieron, sino por denigrarlo. Lo formidable de la coartada de los grandes poderes económicos. No fracasa el sistema económico, el modelo económico, fracasan los dirigentes que lo ponen en marcha. Acá está una discusión si hay que ser gradualista en el ajuste o no hay que ser gradualista. O sea, si ellos fracasan, que van a fracasar porque esto es un sistema condenado al fracaso, va a ser que fracasaron no porque aplicaron el neoliberalismo y la ortodoxia liberal, sino porque no hicieron las cosas como lo tenían que hacer. Porque además le han sumado algo que sí es de esta época y muy moderno. Medios de comunicación, redes sociales, que es el otro gran fenómeno hoy de manejo. O sea, vos le sumás a todo esto un aparato mediático que también está unido a lo judicial, y de las redes donde realmente hay una evidente manipulación electoral. Todo esto vinculado a un creciente individualismo que también en los medios de comunicación y fundamentalmente el surgimiento de las redes, el hombre solo frente a la computadora, en un ejercicio de libertad, pero un ejercicio de tanta libertad que finalmente termina preso de la máquina que le informa sin capacidad de poder distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto que le da esa máquina. Está demostrado que a través de algoritmos, que a través de sistemas muy sofisticados que pueden ser manejados por agencias de seguridad, por organismos de inteligencia, a vos te va a llegar solamente lo que tu perfil psicológico, de gustos, de preferencias demanda. Con lo cual, pueden manipularte también. Yo creo también que lo que nosotros no pudimos dominar fue la cuestión cultural. La cuestión cultural y la cuestión también, no solamente cultural, sino profundamente psicológica. Este nuevo neoliberalismo, este nuevo fake news y todo lo que es en las redes, ha explorado y ha investigado muy bien a través de Think Tank lo que es el pensamiento de la gente y demás. Ellos han logrado, por lo menos en franjas importantes de nuestra sociedad, convencerlos que el progreso que tuvieron se debió a su esfuerzo individual. Que si vos pudiste cambiar tu auto o comprarlo si no lo tenías, si vos pudiste tener una casa que antes no la tenías, en realidad no fue producto del proyecto político, económico y social que gobernaba tu país, sino fue tu esfuerzo personal, tu capacidad, la que logró que tu hijo fuera a la universidad, que vos pudieras viajar, que vos pudieras tener una casa. No tuvieron nada que ver las políticas. Es más, se encargaron de demostrarte las cosas que no hicieron bien o que dijeron que no habían hecho bien, pero en realidad convencieron a mucha gente de que el progreso que tenían estaba totalmente separado del movimiento político. Es más, te voy a dar una novedad. Terrible. Convencieron a millones de trabajadores que se habían convertido en obreros, que habían conseguido un trabajo en blanco, registrado, en una fábrica, con un buen salario, que el impuesto que le cobraban a los altos ingresos se lo llevaban los vagos, los tipos que no trabajaban, los sujetos de las políticas sociales, de los gobiernos, que como el mío, para que me siguieran votando, le daba plata a los que no trabajaban, y a los vagos, y a los pobres. Entonces, es más, dividieron la base social popular. Hoy, el neoliberalismo ha encontrado la cuartada perfecta. Se sigue aplicando el sistema neoliberal económico y se culpa a la política y a los políticos del fracaso de los gobiernos. Bueno, hay que hacer todo un replanteo de esto ante la sociedad y volver a colocar las cosas en su lugar. Bueno, si le dijeron a la gente que los empresarios cómo no van a ser buenos gobernando si han gobernado sus empresas. Además, como tienen mucha plata, no van a robar. Como son ricos, hay que votarlos porque no van a robar. Por favor. Yo lo que creo es que hay un componente en la condición humana de fuerte individualismo, de sentimiento de la propiedad. Esto no lo voy a venir a descubrir ni vos ni yo. Freud y otros más lo han hecho bastante mejor que nosotros acerca de la naturaleza humana. Y yo creo que la cuestión cultural y la difusión del aparato cultural es porque en realidad los grandes medios de comunicación y también creo que lo que es el sistema de enseñanza en nuestros países, llámese maestros, llámese universidades, todavía transmite una cultura absolutamente individualista, una cultura en donde la meritocracia, esto es, si sos pobre es porque no te habrás esforzado demasiado y si sos rico es porque realmente hiciste las cosas bien. Esto, bueno, esto es que es la deformación del mérito, que es la meritocracia, en la cual se supone una sociedad meritocrática es aquella en la que supone que avanzan los que hacen las cosas bien y que los que se equivocan no las saben hacer son los que no avanzan. ¿Qué posibilidades tiene un chico que nace en una villa miseria con sus padres sin trabajo de poder progresar? Pero te digo más, esto es un capitalismo muy raro el de este neoliberalismo que condena a millones de personas a la pobreza y a la miseria porque yo digo ¿qué fue lo que convenció a los que estaban del otro lado de la cortina de hierro o del muro de Berlín a pasarse para este lado? El consumo. El problema es que cuando todo el mundo decide consumir porque el comunismo y el socialismo han fracasado ahora te dicen ah no, pero vos no vas a poder consumir porque no, porque no tenés mérito porque no servís porque te descartamos. Esta es la contradicción que tiene en sí mismo el neoliberalismo. ha convencido y quiso convencer a todos de que esto era lo mejor del mundo pero resulta que cuando todos quieren consumir esto no los dejan. En Estados Unidos en toda Europa ¿qué es lo que se ve? Se ve una ampliación de la desigualdad que ha llevado a situaciones terribles y cuando aumenta la desigualdad en los países capitalistas aumenta también la dificultad de mantener la democracia. ¿cómo puede disimularse algo así? Sobre todo en Estados Unidos con su política de decir que todas las personas podían prosperar dentro del sistema mientras los países capitalistas experimentaban un aumento de la desigualdad en la misma década el continente con mayor desigualdad del mundo América Latina atravesaba un proceso de signo contrario un proceso de políticas de inclusión social de aumento de oportunidades de garantía del acceso a la educación a la asistencia médica y a los ingresos siendo esto así era inevitable que nos vieran como criminales ¿por qué? pues porque a los pueblos de América Latina no les puede ir bien y te digo lo siguiente nosotros habíamos dado algunos pasos pero nuestra élite es tan atrasada y tan enemiga del pueblo que nuestros primeros pasos los principales se dirigieron a la distribución de ingresos avanzamos mucho y conseguimos es un problema político eso molesta a alguna gente que se cree superior al resto y quiere excluirse quiere excluir al resto es lógico hasta dónde tienen soporte político esa perdóname reunirse esa política porque perdóname también la pregunta contábamos con apoyo político pero ustedes sacaron cerca de 38 millones de la pobreza ¿dónde estuvieron esas 38 millones de personas cuando tuviste el ataque en el 2016 el golpe no aparecieron la difamación el desprestigio ¿sabes por qué no aparecieron? porque hay una diferencia entre lo que la gente gana y lo que cree que gana por increíble que parezca es lo contrario realizamos una investigación después de no de hecho un poco antes del impeachment una investigación exhaustiva y de calidad como hacemos siempre preguntamos sobre cada política social ¿qué era lo que la gente había conquistado gracias a esa política? ¿cómo lo había conquistado? ¿ya quién atribuía la conquista? y en cuanto a esto último atribuían sus logros antes de nada a Dios luego a sí mismos lo que es muy importante después a su familia a su madre y en el último lugar estaban las políticas del gobierno ¿por qué esto es así? porque cuando la gente empieza a conquistar algo se acostumbra a esa conquista y cree que es de su propiedad y para siempre este domingo nosotros estuvimos reunidos en una reunión familiar hay una persona que estaba muy interesada en este tipo de discusión Alida un abrazo ¿por qué? escuchen bien lo que les voy a decir ¿por qué yo inicio el programa con no solamente el hecho de que el presidente ya salió a campaña? la campaña va a ser rápida rápida y en esa campaña tanto el presidente va a ir informando de lo que se va a hacer después del 20 de mayo o lo que se está haciendo desde ya y se está moviendo pero no solamente eso sino que nosotros tenemos un rol y ese rol es de informar ese rol es de hacer análisis ese rol es de provocar como decía el comandante Chávez atizar las contradicciones ahí vimos un análisis hecho por Lula hecho por por Cristina y hecho por Dilma un análisis que es real ¿cómo es posible que si en Latinoamérica se sacó de la pobreza 38 millones de personas en esa década estamos hablando año 2000 al 2012 2013 se sacan 38 millones de pobres se sacan de la pobreza por las políticas del Estado progresistas socialistas llamémosles como ellos nos llaman populistas ellos nos dicen populistas ¿cómo es posible que Argentina caiga? ¿cómo es posible que Brasil caiga? hay que hacerse esa pregunta hay que hacérsela decía el comandante Ernesto Che Guevara que cuando lo extraordinario se hace cotidiano es que estamos en revolución pero eso también trae otra contradicción hasta donde la gente entiende que una política de la revolución que genere beneficios no es solo un derecho que tiene el pueblo sino que es el deber del pueblo es también cuidarlo cuidar que eso que se está ganando que eso que se generó como beneficio tiene un costo y el costo es el cuidado que debe tener el pueblo para que eso no se pierda no pase lo de Argentina no pase lo de Brasil Cristina hablaba de la cuartada la cuartada del imperialismo es decir por ejemplo como Steve Hunk aquí ustedes los tienen Steve Hunk pertenece al centro John Hopkins y al Cato al instituto Cato aquí lo tienen ustedes ven como una persona que es un asesor económico de un instituto como el instituto Cato ha dedicado tiempo y esfuerzo en su twitter para atacar fíjense bien a Irán para atacar a Nicaragua y atacar a Venezuela es todos los días no solamente en inglés sino en castellano quienes cuando ustedes entran al twitter de de Steve Hunk que es lo más neoliberal que ustedes pueden ver quien es el primero que te dicen a quien seguir a Ricardo Hausman amiguito de Steve Hunk ven ustedes bajan ustedes buscan y van a encontrar una propaganda permanente en contra de Venezuela a través de twitter repito una persona como Steve Hunk que tiene que ver con las políticas norteamericanas involucrándose pero de frente contra Venezuela ellos hablan allí por ejemplo una de las cosas que pone Steve Hunk dicen Venezuela aquí tienen incluso con Irán hablan de la de la inflación en Irán o hablan de la inflación en Venezuela vamos a ver si lo tienen por acá mismo ya lo van a ver él hace un gráfico él tiene un gráfico en donde habla de la inflación en Venezuela aquí lo tienen y lo pone en castellano la tasa de inflación anual de Venezuela para hoy 19 de abril es de 18.926% un nuevo récord histórico el problema es que el señor Hunk repito y eso lo hemos dicho aquí hasta la saciedad no habla del factor determinante que es Dollar Today o que es Dollar Pro o que es lo que ha generado ese marcador eso no lo habla tampoco dice que ese marcador está generado por la CIA y está generado por el gobierno norteamericano para hacer para derrocar al gobierno venezolano cosa que no van a lograr no la van a lograr ahora dice Dilma en ese estudio que la gente que ha logrado que logró beneficios por las políticas llevadas a cabo por Lula y por Dilma o en el caso de Venezuela por el comandante Chávez y por Nicolás Maduro o en el caso de Argentina por Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner dice que llegó un momento que se convierte en un derecho pero dice Cristina acá que eso fue apuntando al ego apuntando a ese yo individual individualista que agarro y de manera mezquina digo que yo soy el que me gané el derecho a tener lo que tengo a tener la casa a tener el carro a tener ingresos que una política de Estado está generando pero él no lo reconoce como una política de Estado y dice habla de ese fuerte componente de individualismo que tiene la gente yo estoy en desacuerdo con algo y yo tengo que decirlo ahora estoy en desacuerdo con algo fíjense nosotros decimos que hay un fuerte individualismo por parte de las personas y que eso es natural decía Freud que se generaba desde el hombre se generaba hacia el hombre y en relación a sus seres humanos es decir me convierto en mezquino y primero yo después yo y después después veré si el resto lo puedo ayudar lo que no se habla y eso es de lo que nosotros nosotros tenemos que empezar a definir es por qué eso se está generando esa fuerte inclinación del ser humano hacia el individualismo ¿por qué? porque nadie habla de que nosotros estamos haciendo una revolución en el caso de Venezuela y de que la lucha de muchos años a nivel mundial se genera dentro de un sistema mezquino y contrario al objetivo de la lucha es decir yo siempre digo que el modelo socialista el modelo socialista nunca ha sido practicado en su totalidad porque siempre ha sido atacado y ha sido coartado ha sido apagado por el sistema capitalista por el sistema imperante cada vez que insurge un Chávez un líder histórico o un Fidel ellos buscan la manera dentro del sistema capitalista buscan la manera de opacar ese digamos ese trabajo que vienen haciendo que vienen haciendo nuestros líderes ¿cómo puedes tú luchar contra el individualismo si tenemos al enemigo aquí adentro? por ejemplo Venezuela si nosotros tenemos un sistema comunicacional que nos acusa de ser dictadores nos acusa de ir contra la libertad de expresión pero si nosotros tenemos escuchen bien lo que les voy a decir el poder en las manos que se supone el poder del Estado ¿cómo hacer para que ese poder comunicacional que distorsiona y manipula no siga distorsionando y manipulando la verdad? ¿verdad que es un tema es un tema espinoso vamos a ponerlo así porque nosotros como Estado se supone debemos debemos combatirlo sin embargo ese mismo sistema de retruque va a decir que nosotros estamos en dictadura y que vamos en contra de la libertad de expresión o la libertad de informar pero es que ahora es peor porque no son solamente los medios de comunicación los que están inscritos los que están en redes los que están impresos los que están audiovisuales los que están en radio esos ya de por si atacan pero ahora tomaron otro factor que son las redes sociales en donde todo se inventa en donde cualquier cosa puede pasar métanse averigüen y ustedes verán que la mayoría de las campañas por ejemplo ahora mismo contra Nicaragua contra contra el gobierno nicaragüense y vean ustedes la tremenda contradicción en Nicaragua Daniel Ortega acaba de ganar hace año y pico con el 64% 64% camaradas y sin embargo hace una reforma fíjense bien hace una reforma de lo que viene a ser aquí el seguro social pues para incrementar al patrono lo que da para el seguro y al obrero lo que da para el seguro para poder respaldar a los pensionados vean ustedes inmediatamente el empresario le dijo al obrero común te están robando plata para robársela a los políticos recuerdan lo que dijo lo que dijo lo que dijo Cristina no es vamos a dar un mayor aporte al seguro para poder tener más pensionados o subirle las pensiones a los pensionados no esa no es la tesis la tesis es que te están quitando la plata a ti como obrero y el obrero de pendejo reacciona en contra del gobierno teniendo el 64% de votación a favor de Daniel hace año y pico no dice el empresario el empresario manipula al obrero pero no dice el empresario que realmente le está preocupado por no subir el aporte que va a ir a mano de la seguridad social porque el capitalismo y el neoliberalismo camarada en el capitalismo y el neoliberalismo todo lo que sea pensiones es gasto no es inversión si nosotros por ejemplo pedimos un aporte fíjense bien para la ley de política habitacional ustedes la recuerdan y ese aporte iba dirigido a construir viviendas ¿cuál es el discurso de la derecha? te están robando esos reales porque eso al final no va para las viviendas están entendiendo es la propaganda del capitalismo la propaganda del capitalismo va dirigida siempre al político nunca nunca al sistema nunca al sistema por eso es que digo que lo que está en juego es el sistema es decir es el modelo ¿cuál de los dos modelos? confrontándolos realmente y es lo que ellos buscan que no haya una confrontación de ideas ¿cuál de los dos modelos sirve? tú le dices ahorita a un muchacho de 15 años que nació en revolución le dices mira te voy a dar 75 dólares y el muchacho se va a volver loco porque él cree que el 75 dólares va a ser multiplicado a lo que tiene la tasa de dólar today y no se da cuenta que en el momento en que se dolarice la economía venezolana estaríamos amarrándonos o sea montándonos una faja en donde esos 75 dólares se convierten en 7 es así pero el muchacho no lo sabe al muchacho que se le está atendiendo con chamba juvenil que chamba juvenil desaparecería en un gobierno de la derecha que las misiones desaparecerían en un gobierno de derecha que olvídense de construcción de vivienda en un gobierno de derecha eso el muchacho no lo sabe y nosotros no hemos sabido explicarlo tampoco por ejemplo mi camarada Alida y con toda razón porque uno el revolucionario tiene moral y ética y Alida me decía a mi Mario es que es una inmoralidad que nosotros sigamos que te digo yo en vez de mejorar el servicio eléctrico sigamos cobrando las tarifas que se pagan y que sigamos también una inmoralidad que se siga pagando lo que se paga en teléfono lo que se paga con los servicios pues agua luz gasolina y yo le digo Alida y si al gobierno se le ocurriera eso que tú estás pensando porque moralmente y éticamente esos precios están bajos y que nosotros le pongamos precios por ejemplo al metro que el metro está gratis ¿verdad que sí? y el tren que viene del Tui también está gratuito creo tengo entendido si nosotros le ponemos precio a eso ¿qué estamos haciendo? en esta coyuntura por ejemplo en esta coyuntura donde tenemos un ataque por parte de un marcador en donde una batería nunca me la pasan de 3 millones que ya es caro me lo pasan a 16 millones en donde un cartón de huevo está en millón y medio bolivares creo que millón y medio a lo mejor subió donde un kilo de carne está cerca de 2 millones imagínense ustedes si uno por ética revolucionaria porque uno a veces hace el papel de bolsa agarra y diga coño es verdad nosotros deberíamos aumentar la gasolina debería aumentar la luz tú sabes papá para poder este adecuar tecnológicamente las empresas del estado supongan que lo hacemos entonces imagínense ustedes si estamos en medio del más feroz ataque por parte del neoliberalismo por parte de un marcador criminal que imponen desde Washington y que también el gobierno en vez de cuidar porque es lo que hace cuidando el ingreso del venezolano el ingreso a la familia venezolana imagínense ustedes que encima de eso también le vayamos para encima con los servicios en plena guerra económica están entendiendo yo quiero que yo quiero que la gente entienda que el tema para para la manipulación la distorsión de información viene porque no podemos o sea so pena y so riesgo de que nos agarren y nos acusen de dictadores nosotros no tenemos control sobre el sistema comunicacional privado y ellos hacen lo que les da la gana y es peor todavía como estamos globalizados desde NTN24 CNN BBC CBS toditos bombardeando a quienes ellos se preocupan por los muertos en Estados Unidos ellos se preocupan por los muertos en Reino Unido no ellos se muestran preocupados por los muertos en México no ellos se muestran preocupados por el desplazamiento y los muertos ahora mismo de los guerrilleros que se entregaron a la paz en Colombia no eso no es la noticia la noticia es la dictadura la narcodictadura de Maduro la noticia es Daniel se va a caer porque ahora no es solamente que le salieron ya Daniel yo no respeto sus motivos echó para atrás la reforma del seguro social de allá de Nicaragua pero ahora ustedes saben cuál es el grito de guerra en Nicaragua hasta que no salga Daniel ustedes no se les parece conocido eso no se les parece conocido que es igual que aquí el mismo guión la misma utilización ustedes métanse en las redes ahorita en Youtube o en las redes para que ustedes vean la cantidad de infamia que le está cayendo a la revolución nicaragüense infamia igual como hicieron con Venezuela nos están dando ahorita un respirito nos siguen atacando mediáticamente pero le están cayendo encima a Nicaragua le están cayendo encima a Cuba le están cayendo encima a Irán ¿por qué? recursos eso en primer lugar segundo área de influencia los Estados Unidos y eso lo dice Atilio Borón los Estados Unidos no quiere bajo ningún concepto perder la influencia en América Latina entonces repito ah el hombre tiene una tiene como característica una fuerte inclinación al individualismo eso es verdad lo decía Freud pero también hay que tomar en cuenta la propaganda diaria que nos meten por ejemplo en Venezuela la propaganda tanto de consumo como la propaganda en contra de la revolución bolivariana que es a cada rato y nosotros estamos en el poder y ellos dicen que somos dictadura y ellos dicen que nosotros coartamos la libertad de expresión y eso es todos los días entonces si ciertamente el individuo tiene una inclinación hacia el individualismo también ciertamente tenemos un sistema vivimos dentro de un sistema en donde eso se refuerza a través del mensaje diario diario 24 horas del día desde que Dios amanece hasta que se pone el sol y más allá Pascualina vino aquí y expulso hiperinflación no solamente que lo expusimos es que demostramos que el tema de la hiperinflación no solamente es una herramienta para derrocar gobiernos sino que es una herramienta para hacer transición hacia un gobierno fascista eso lo demostramos aquí ahorita mismo que están atacando Irán con la inflación y con la moneda como también han estado atacando Venezuela como van a empezar a atacar duro a Nicaragua a Nicaragua ya pasó su hiperinflación y cuidado si no le viene otra ¿por qué? porque Estados Unidos necesita esa área de influencia cada vez que a Estados Unidos le suena la palabra por aquí se le acerca la palabra socialismo brinca brinca sabe que ahora mismo está en cierne pero ya eso es ahorita está empezando a darse con los movimientos sociales otra oleada más revolucionaria en América Latina y eso Estados Unidos lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene desesperado desesperado bueno Pascualina estuvo aquí y a Pascualina le invitaron en benedición y esto fue lo que dijo en esa entrevista saltó por ahí José Guerra con un artículo de Pascualina que ya vamos a leer y contra este Luis Brito García el tema es quien tiene la razón nosotros hacemos una exposición un análisis usted saque saque sus propias conclusiones vamos a ver a Pascualina siempre es muy interesante analizar a la luz de la teoría y de todas las investigaciones lo que es una crisis económica sin duda alguna sin precedentes que está azotando la realidad de todos los venezolanos un representante economista del Fondo Monetario Internacional catalogaba esta crisis económica como una de las más importantes de la historia del mundo porque es una crisis sin precedente siempre cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos economistas incluso investigadoras como Luis Vicente León decía que la hiperinflación es un fenómeno económico con el cual no se puede sostener un país por mucho tiempo pero llevamos mucho tiempo en esta escalada de los precios este fin de semana una alza estrepitosa de los precios que incluso llevó que un cartón de huevo cueste un millón doscientos mil bolívares ¿cómo se explica esta situación económica y cuáles pudieran ser las soluciones? Sí bueno es importante pasearse por las causas ¿no? y contextualizarlo un poco lo que estamos viviendo los venezolanos sobre todo desde el año dos mil trece bueno es muy complejo la realidad es muy compleja y tiene que ver con muchos elementos ciertamente estamos en una situación económica compleja los factores asociados son varios yo te voy a enumerar algunos de ellos para después caer en la pregunta de este tema de los precios y de la inflación bueno no hay duda de que estamos en el marco de un embargo comercial y un bloqueo financiero internacional a nosotros nos afecta nos afecta como economía sobre todo porque nuestro principal producto de exportación es el petróleo y somos muy dependientes también a las importaciones entonces aunque nosotros importemos exportemos y tengamos recursos si no los bloquean en los sistemas financieros internacionales no podemos realizar las importaciones eso afecta el abastecimiento y afecta los precios pero también hay un elemento adicional y es que hemos venido observando desde el año dos mil trece que no necesariamente el problema es la producción y por lo tanto está explicando el desabastecimiento sino una distorsión en los mecanismos de distribución se dice mucho que las empresas no están produciendo por el control de precios por la falta de divisas sin embargo la pregunta que nosotros hacemos es si realmente no estuviesen produciendo las empresas o importando por falta de divisas porque los productos si están en los mercados ilegales en los mercados informales lo que conocemos como bachaquero y no se encuentran en los mercados formales entonces el problema no es de producción es más bien de distribución al sector privado desde el año dos mil tres que ha habido un control cambiario ha recibido del estado digamos que es el principal generador de divisas en este país un noventa y nueve por ciento alrededor de trescientos cuarenta mil millones de dólares eso es mucho y sin embargo con esos recursos pues no ha logrado abastecer eso es como otro elemento sin embargo hay posturas que si hacen referencia a la caída de la producción no solamente de las empresas privadas sino también de la caída de producción de la canasta petrolera entonces ahí hay que hacer unas revisiones en particular porque difieren del planteamiento que usted está haciendo de hecho de alguna forma la producción además si tenemos tres, cuatro años en una caída de la producción en términos globales de la economía me estoy refiriendo específicamente a esos bienes que están escaseando ahora esa producción esa caída está muy relacionada también a la caída del precio petrolero cuando te decía que hay muchas variables allí influyendo pues nuestra economía depende mucho del precio del petróleo y bueno tiene cuatro años primera vez en la historia que cae el precio del petróleo cuatro años consecutivos llegó a niveles de 20, 22 dólares el barril y eso también afecta ahora el tema de los precios un poco la pregunta que es otro elemento es bien importante identificar la causa porque incrementan los precios y un poco lo que hemos estudiado lo que hemos visto con cálculos econométricos es que los precios en Venezuela históricamente no estamos hablando de los últimos cuatro años ni de los últimos 20 desde el año 70 los precios en Venezuela dependen del valor de la moneda del tipo de cambio ¿por qué? porque en el momento en que somos dependientes de pocos monopolios a la importación la empresa que importa bienes cuando va a cambiar el valor del producto que compró fuera suponte unos cauchos para vehículos y lo tiene que vender aquí en Bolívares él va a utilizar necesita una referencia para hacer la conversión y va a utilizar el tipo de cambio ¿qué ha ocurrido en los últimos años sobre todo desde el 2013 que estamos observando? una distorsión en ese tipo de cambio que se está marcando en portales web que no es el valor de la moneda pero que genera una gran distorsión en la economía entonces ¿qué ocurre? el señor que produce huevos por ejemplo que no tiene algún componente importado por ejemplo ¿qué ocurre? cuando él tiene que llevar los huevos desde su granja a la ciudad él necesita los cauchos para el camión cuando va a comprar los cauchos para el camión él los va a comprar a un precio que le colocó el importador estoy colocando los cauchos como cualquier repuesto donde se marcó su precio en función de ese tipo de cambio que es irreal eso mueve todas las estructuras de costo de la economía distorsiona todos los precios de la economía y así se genera este incremento de precios ¿cómo es posible que una página web sea quien fije el precio del valor del dólar referencial y como en los últimos días hemos visto que no solamente hay una página del paralelo sino que hay una gama de páginas y hay una distorsión de la economía que estamos viviendo a diario y que nos está afectando a todos los venezolanos ¿por qué pasa esto? Sí, bueno como te comentaba somos muy dependientes de las importaciones y el valor de la moneda influye sobre la economía ¿qué ocurre? que han venido posicionando estas páginas no recientemente estamos hablando del 2007 y ha venido un mecanismo de posicionamiento de estas páginas que no te están marcando el valor de la moneda mira, si tú agarraras todos los bolívares que circulan en la economía todos para comprar todas las divisas que están en las reservas internacionales el valor del bolívar no supera los 45 mil bolívares por dólar y estas páginas hasta ayer estaban marcando casi 800 mil bolívares por dólar y eso es suponiendo que agarraras todos los bolívares que realmente los usamos para otras cosas para alimento transporte es decir es una porción lo que se utiliza la distorsión es muy grande y eso tiene efectos sobre la economía esa brecha influye sobre el poder adquisitivo sobre los niveles de producción sobre la cantidad de efectivo entonces es una distorsión digamos que se genera en todos los sistemas de información de la economía y que afecta por supuesto a la clase trabajadora hay propuestas como la que ha adelantado el candidato Henry Falcón de dolarizar la economía ¿piense usted que esto sería una vía de solución a la realidad actual? no, bueno definitivamente no en primer lugar además del tema de soberanía de nuestra moneda que ya es bastante decir ¿qué ocurre con la dolarización? para dolarizar una economía sustituyas bolívares por dólares ahora no es que te van a mandar todos los dólares que tú quieras de parte de Estados Unidos te van a mandar hasta un límite y tu límite es la cantidad de reservas internacionales está en función de las reservas internacionales si el país decide aumentar la inversión social construir una escuela un hospital necesitas más dólares porque ahorita lo que circula es dólares solamente te van a mandar más dólares si tú aumentas las reservas internacionales pero ¿qué ocurre? que esta propuesta como todas las propuestas de dolarización están acompañadas con dos propuestas adicionales que es la privatización de PDVSA y cuando tú privatizas PDVSA que es la que te genera el 99% de las divisas esas reservas nunca van a aumentar porque como entran se van están en manos de privados por lo tanto la posibilidad de incrementar la inversión social se ve restringida no es solo la política monetaria la que se restringe sino la política fiscal la social y por supuesto la cambiaria entonces ¿qué ocurre? ¿qué tienes que hacer? endeudarte ¿endeudarte con quién? con los mismos que privatizaron los mismos que dolarizaron y se genera un círculo de dependencia de entrega de la independencia y de la soberanía del país pero al final quienes nos afectamos somos todos porque entonces ese desarrollo esa política social depende de quienes tengan la cantidad de dólares muchos economistas han planteado que parte del problema que se vive en Venezuela obedece a un modelo económico errado ¿piensa usted que en lo estructural se están tomando las medidas correctas en el orden económico para revertir este proceso inflacionario? yo creo que el modelo económico digamos que nos ha caracterizado por décadas que es el modelo rentista hay que superarlo ¿y cómo hay que superarlo? y es lo clave y es lo central nosotros no vamos a poder superar el modelo rentista petrolero si seguimos transfiriendo la renta petrolera los ingresos por concepto de petróleo a un sector privado que capta esa renta y más de la mitad la deja fuera y no tributa a la producción nacional yo creo que cualquier política cualquier modelo para superar digamos esa dependencia y ese modelo rentista tiene que pasar por el uso el buen uso de la renta petrolera y eso hay que cuidarlo mucho estamos hablando de las reservas internacionales las riquezas etc yo creo que se han tomado medidas importantes para proteger a la población ante lo que lo que hemos hablado que no son más que agresiones contra la población venezolana el bloqueo el embargo esta manipulación del tipo de cambio por supuesto el más afectado es la clase trabajadora se han tomado medidas medidas de incremento de los salarios el tema de la distribución de alimentos etc las políticas tienen que orientarse en este momento en tratar de evitar esa manipulación del tipo de cambio fortalecer el Bolívar dar confianza en el Bolívar y además nosotros tenemos muchas riquezas para hacerla luego hay otras medidas que por supuesto aplaudimos todo el tema contra la corrupción contra el contrabando de extracción son medidas que van tributando pero el principal elemento en este momento que más afecta a la economía es esa manipulación lo determinante del tipo de cambio hay un trabajo especial que salió publicado el día de hoy en un diario de circulación nacional en el cual Fetra Banca llama a diferir la reconversión monetaria y ellos aseguran que con esta reconversión se agudizará la crisis de la efectiva en Venezuela ¿cuál sería la solución en este sentido? la reconversión monetaria lo que viene es a digamos hacer más fácil el manejo en términos del efectivo y además en términos contables y es un poco lo que se ha dicho digamos no está tan relacionada con este tema inflacionario o no te repito la inflación tiene muchas causas la determinante en este momento es evitar esa manipulación del tipo de cambio y por eso es que cuando estamos en estos espacios la invitación como venezolana independientemente de la posición política es que todo venezolano debe condenar esa manipulación de nuestra moneda por todos los efectos que está teniendo en el poder adquisitivo etc. ¿la crisis y el efectivo cuándo se solucionará a su juicio? es parte de las consecuencias también de esa brecha del tipo de cambio porque ¿qué ocurre? en procesos inflacionarios muy acelerados que es lo que estamos viviendo tú requieres más cantidad de efectivo para hacer tus transacciones las que realizas en efectivo y la respuesta de los bancos centrales no es tan rápida como esa manipulación del tipo de cambio ¿no? entonces va por eso te comentaba no es que es la única causa pero el determinante de muchos de los problemas que tenemos es este tema de la manipulación fíjense cuando el río suena es porque piedras trae inmediatamente después del programa y después de un artículo que saca Pascualina ya lo vamos a leer una propuesta que hace Pascualina sobre el patrón oro o sea el Bolívar el Bolívar oro Steve Hank ataca a Venezuela ataca al gobierno venezolano que es atacar al pueblo venezolano pero José Guerra dice lo siguiente aquí está su Twitter lo guardé para eso dice con enorme esfuerzo leí la desdolarización del profesor Brito García y el Bolívar oro soberano de P. Curcio que decepción al profe Brito ya no le queda nada en la bola generalidades no conoce del tema y el de Curcio es peor plantea regresar al patrón oro imagínense no hay una respuesta argumentativa por parte de Osoguerra quien no es la primera vez tiene bastante tiempo dándose topetazos contra la pared haciendo recomendaciones neoliberales como loco aparte de eso fue uno de los que financió a los grupos violentos aquí en en el valle cuando las pasaba guarimba eso que no se nos olvide o sea es uno de los que le conviene la quiebra del sistema económico de la revolución no solamente que le conviene sino que es uno de los golpistas es uno de los que financió a los grupos que estaban en el valle si hay que decirlo o sea que nada más opinador economista bueno dice el economista no es es también uno de los que integró esas bandas ahora que es lo que hizo tanto ruido primero que Pascualina cada vez que saca un artículo lo saca con cifras cifras que el camarada José Guerra no es capaz de esgrimir segundo ustedes quieren saber cuál es el sistema monetario que menos inflación ha provocado en el mundo la moneda que está respaldada con oro José Guerra lo sabe y fue el sistema que en Bretton Woods y en el año 71 72 con Richard Nixon en el gobierno desecharon y allí es donde nació el dólar como moneda fiduciaria es decir papelito papo usted agarra un dólar y ese dólar no vale medio créanlo en Estados Unidos te agarra un dólar aquí aquí se mueren sobre todo ciertas clases se mueren por comprarlo eso no tiene valor porque no lo respalda nada solamente es papel papel impreso más nada qué es lo que provocó esa respuesta por parte de José Guerra un terrorista hay que recordar siempre que fue lo que hizo José Guerra no que venga a ser ahora a tirar opiniones económicas y uno se le va a olvidar lo que pasó en el valle no Pascualina escribió un artículo en últimas noticias fue una propuesta la propuesta de ella como economista Bolívar oro soberano vamos a leerlo tenemos lo que muchos en el mundo anhelan primero el petróleo que con su energía mueve al planeta segundo el oro que con su brillo sustenta el sistema monetario internacional tercero el agua dulce que es vida en un millón setenta y cinco mil novecientos ochenta y siete kilómetros cuadrados nuestra patria de territorio con sólo treinta y un millones de habitantes yacen trescientos dos mil trescientos millones de barriles de petróleo la reserva más grande del mundo del mundo no se les olvide y alrededor de siete mil toneladas de oro también la más grande de las cuales se han certificado cuatro mil ciento treinta toneladas con tantas riquezas el haber decidido ser un pueblo soberano constituye una amenaza para los grandes capitales del mundo las reacciones por parte del imperialismo no se hicieron esperar comenzaron a hacernos la guerra en este caso económica la principal y más potente arma que han empleado es el ataque a nuestra moneda manipulan el tipo de cambio influyen sobre las expectativas del valor futuro y generan desconfianza hacia el bolívar el tipo de cambio sirve de marcador de los precios internos induciendo la inflación y la pobreza si utilizásemos todos los bolívares que circulan en la economía para comprar todas las reservas internacionales disponibles obtendríamos que el valor del bolívar no supera escúchese bien 45.862 bolívares por dólar ¿por qué José Guerra no habla del de Dollar Today? nunca lo dice todos ellos son así no este gobierno es un desastre este gobierno se tiró la economía este gobierno pero ellos no hablan de lo que están haciendo mientras tanto en los portales web lo marcan en 788.848 eso es hasta el momento en que Pascualina Curcio escribió el artículo desde el 2012 han manipulado 8.338.524% el valor del bolívar con respecto al dólar manipulado somos el país número 21 con mayor cantidad de oro per cápita en las bóvedas reposan allí 162 toneladas China con 1.379 millones de habitantes tiene 1.842 toneladas puesto 25 con 300 con 300 con 300 con 323 millones de personas tiene 8.133 toneladas puesto 10 Rusia con 144 millones de habitantes tiene 1.778 toneladas puesto 15 China China acaba de respaldar el Petroyuan en oro por su parte debido a la pérdida del 30% del valor del dólar desde el 2000 y de 96% desde 1913 el 22 3 o 22 de marzo de 2018 introdujeron en el Congreso de los Estados Unidos el proyecto de ley HR 5404 para respaldar el dólar estadounidense en oro deberíamos hacer lo propio con la ventaja de que a diferencia de esas grandes potencias no dependemos de ningún país para abarrotar nuestras bóvedas de oro lo tenemos lo tenemos en nuestro territorio a la fecha una onza Troy de oro equivale a 87.662 bolívares soberanos por cada tonelada de oro que ingresa al Banco Central nuestro bolívar se aprecia 1% dijeron las autoridades nosotros no tenemos que comprar el oro lo tenemos aquí lo tenemos aquí dijeron las autoridades que todos los meses están llegando 2 toneladas de oro al Banco Central de Venezuela a ese ritmo en 10 años atesoraríamos 426 toneladas el equivalente al 4% de nuestras reservas el bolívar se habrá apreciado 62% y siempre teniendo nuestro real y medio de los ingresos petroleros para el pueblo venezolano nuestro bolívar es símbolo de libertad independencia y soberanía vale oro no dólares así se debe hacer saber al mundo quienes pretendan atacarlo deberán manipular el precio del metal precioso en los mercados internacionales oro today afectaría al imperialismo mismo ese artículo provocó la rabia de José Guerra eso es lo que provocó ¿por qué? porque hay algo mira se los pongo de esta manera lo que está sucediendo ahorita en Nicaragua es el mismo guión que le aplicaron a Venezuela con las guarimbas ellos hoy con una oposición no solamente torpe muy torpe que en 18 19 20 años casi 20 años de revolución no supieron no quisieron ni pudieron tratar de ganarse al pueblo con algún discurso no importa que fuera neoliberal siempre actuaron de manera inmediata inmediatista Maduro se va Chávez se va Maduro hay que hay que sacarlo Maduro es dictador Chávez es dictador siempre ha sido un discurso superfluo simplón criminal porque ese discurso también ha traído muertos y les voy a decir algo lo que ellos no han logrado entender ahorita es como el pueblo venezolano sigue en pie de lucha rodilla en tierra y soportando todo el ataque porque sabe este pueblo no es pendejo este pueblo sabe quien lo está atacando este pueblo sabe quienes son los sinvergüenzas este pueblo sabe quienes están atacando y no podrán el 20 de mayo no solamente vamos a ganar que se preparen que se preparen nosotros tenemos no solamente yo diría que como dice Simón Rodríguez o inventamos o erramos nosotros tenemos que inventar una nueva forma de ver la economía ya los clásicos de la economía y menos con digamos con las revoluciones industriales y tecnológicas nosotros tenemos que inventar el sistema financiero mundial ya no tiene capacidad de dominio primero no se soporta ese sistema de deuda y de crecimiento siempre del techo de la deuda no se soporta pero es que ese sistema financiero mundial por primera vez tiene un ala tiene un plomo en el ala y está cayendo ah que Estados Unidos que el imperialismo como dice Artilio Borón no destapemos champaña y empecemos a celebrar la caída del imperio si el imperio está cayendo pero cuando están cayendo es cuando más peligrosos son ya no hay posibilidad sobre todo con este pueblo venezolano que está claro que es un pueblo educado que es un pueblo que está aprendiendo que desde las bases está entendiendo perfectamente cuál es el proceso este pueblo le está respondiendo al imperialismo norteamericano por eso ellos no entienden por qué aún después de cuatro y cinco años en donde el crecimiento de la agresión ha sido exponencial yo diría que exponencialmente criminal que este pueblo esté aquí valeroso aguantando y rumbo a la victoria el 20 de mayo nosotros tenemos otra tarea después del 20 de mayo que hay que atacar que es el tema cultural nosotros tenemos que dar una batalla en lo cultural nosotros tenemos que entender que dos millones y pico de vivienda y hoy anunció el presidente cinco millones cinco millones en el en el periodo de llegar a los cinco millones en el periodo llegamos a los dos millones en 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 el periodo que anunció el comandante Chávez y deberíamos estar en cinco millones en el momento en que el el presidente Nicolás Maduro esté llegando al final del próximo gobierno pero para nosotros en este momento hay una lucha que es más importante que es mucho más importante esa lucha camarada es la lucha cultural la lucha de entender que nosotros somos una potencia que está allí en cierne para convertirnos en país potencia porque tenemos todo en la mano para hacerlo pero tenemos que pasar por encima de eso que esos esos dos millones y pico de viviendas que se han construido hasta ahora tienen esfuerzo sudor lágrimas sangre que no solamente es un derecho del pueblo a tener su vivienda no es deber del pueblo cuidar que eso no se caiga deber de nosotros de todos nosotros de que eso no se revierta de que ellos no logren hacernos lo que le hicieron a Argentina o lo que le hicieron a Brasil nosotros tenemos una ventaja no solamente que tenemos un pueblo valeroso sino que tenemos una unión cívico-militar que no no se ve en el área latinoamericana tenemos a un sector militar claramente comprometido con la revolución que entendió y aprendió de la ya voy de la mano del comandante Chávez la necesidad de preservar la independencia y la soberanía eso para nosotros es sine qua non una de las cosas que tenemos que preservar a toda costa ellos lo saben lo de Nicaragua nos dice nos dice mucho debemos quitarnos encima los complejos socialismo si socialismo eso si nosotros estamos reestudiando a Marx porque obviamente repito por las revoluciones tecnológicas nosotros tenemos que ir avanzando de acuerdo a esas revoluciones para utilizar la tecnología la ciencia y sobre todo para entender al ser humano y que el ser humano entienda que es parte de esa revolución y tiene que cuidarla tiene que cuidarla chao nos vemos el próximo sábado por un mejor mañana hay un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como luna llena Nicolás Maduro conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fe